Música Esta noche es un evento super novedoso que se ve acá en el pueblo donde Cooperativa Unión a través de COBAECO hace una invitación a las mujeres a que vengan no solamente a ver a dónde vamos sino qué, cómo armamos esa valija, con qué, que este es el gran problema de cómo armar la valija y mostrarles un poco no solamente el armado de valija sino también qué es un outfit versátil cómo podemos aportar ese espacio que tanto nos cuesta muchas veces a las mujeres principalmente Bueno y si nos tenés que brindar algunos consejos, tips ahora qué nos podés decir para armar una valija para irnos de vacaciones Bueno primero que nada es siempre saber dónde vamos cuánto tiempo vamos y principalmente el clima uno ahí acota un montón de outfits que lleva por las dudas que hacemos después siempre ropa cómoda y siempre algo que yo siempre le digo a las mujeres hombres, chicos, es tienen que ser fieles a su estilo uno no tiene que vestirse como la vecina, como la prima como la que se sacó fotos en las redes sociales uno tiene que mantener su estilo entonces se va a sentir segura y va a poder armar esos outfits con muchas prendas que al final terminan siendo poquitas pero son muchos conjuntos ¿Hay forma de evitar ese por si las dudas que después termina sobrando siempre que nos vamos de vacaciones? Sí, 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 sí para mí la versatilidad, la palabra versatilidad de una prenda es aquella prenda que vos podés usar no solamente de día y de noche una salida o una caminata como una prenda que vos podés usar para viajar para estar en la playa o una prenda que vos podés usar con diferentes prendas sumándola y armando un montón de conjuntos hay un montón en redes hablando de, por ejemplo, el 5 más 3 más 2 que son diferentes prendas que se combinan en realidad cada uno puede armar su fórmula sabiendo el concepto de versatilidad Las consultas que recibo es me está armando una varija muy chica me va a faltar ropa y después cuando vuelven me terminan diciendo usé todo, no me faltó nada y estuve holgada con tiempo de llevar maletas chicas despacio, tranquila algo que por ahí no tenemos mucho en cuenta es que uno cuando se va de vacaciones, por ejemplo va a un viaje de placer entonces si uno se estresa antes armando la valija el viaje de placer no te alcanza entonces yo lo que propongo es eso optimizar el tiempo armar la valija como un proceso pero que sea un proceso lindo con los tips y cuando llegas al lugar de destino relajá, disfrutá y se vos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video